Para crear un plano en el espacio necesito un punto y dos vectores directores que indican la dirección del plano. Si yo tengo estos dos vectores directores y este punto, el plano pasa por aquí. Entonces, con un punto, un vector director, que aquí le han llamado U, U1, U2, U3 y V, puede sacar las ecuaciones paramétricas que son un poco... un parámetro, landa, y otro parámetro, que aquí le han puesto Mu, el parámetro de las vacas. Entonces, tú nunca te vas a encontrar un plano así, jamás, nunca, pero nunca. ¿Vale? Yo qué sé, yo le llamo Mu, pero tú sabes más que yo de eso. Tú te vas a encontrar un plano así. ¿Vale? Esta es la forma natural del plano. ¿Cómo sacas tú esta ecuación del plano a partir de esto? Pues hace este determinante. ¿Cómo? Sí. No, los vectores directores son estos dos. Esta es la ecuación implícita del plano. ¿Cómo se saca? Sustituyendo los vectores directores en este determinante, poniendo aquí X y Z, menos el punto. Entonces, si yo te digo que un plano pasa por el punto 0, 1, menos 1, tiene un vector director que es 1, menos 1, 2, y otro vector director que es 2, menos 2, 1, tú solo tienes que hacer este determinante. Sería, 1, menos 1, 2, 2, menos 2, 1, X, menos 0, X, Y, menos 1, Z, más 1, igual a 0. Esto quedaría, menos 2, por Z, más 1, más 4, por Y, menos 1, menos 1, por X. Y ahora, para el otro lado sería, más 4X, menos Y, menos 1, más 2, por Z, más 1. Yo no lo opero, lo que hago primero es ver, 4X menos X, 3X. Luego, 4 por Y, menos 1, menos Y por Y, menos 1, es 3 por Y, menos 1. Y da la casualidad, de que Z se anula. Entonces, este plano es, 3X, más 3Y, menos 3, igual a 0. Esa es la ecuación implícita del plano. Características, útiles del plano, que te van a servir para hacer los problemas. Primera, que el vector, ABC, es perpendicular al plano. El plano lo llama pi. Se llama vector normal del plano. ¿Cómo? Sacando, sí, la normal. En este caso sería, 3, 3, 0. ¿Vale? Los coeficientes de X y Z. Pero, no, los coeficientes de X y Z, son el vector normal al plano. Este es el vector normal al plano, y otra cosita más. ¿Por qué es muy perpendicular al plano? Mira, ¿sabes lo que es el producto vectorial o no? U por V. Vamos a hacer U por V. U por V sería, I, J, K, pongo los dos vectores, que son, 1, menos 1, 2, 2, menos 2, 1. Me queda, menos I, más 4J. No sé. Por hacer algo. Si Dios quiere. Pero tú está dentro de, vamos a ver, José Luis. Que, si. Tú me has preguntado que por qué es el vector normal, ¿no? Que por qué es perpendicular. Pero, José Luis, ¿entonces el producto vectorial para qué se utiliza? Para sacar un vector perpendicular a otros dos. A otros dos vectores. Tengo estos dos vectores, y si quiero sacar un vector perpendicular a los dos, hago el producto vectorial. El producto vectorial, D y V, te da un vector que es perpendicular a los dos. Entonces, lo estoy haciendo, para ver si te das cuenta de una cosa. Muy curiosa. No. Queda 3I, más 3J, más 0K. Te das cuenta, que este vector, es este, el vector normal, ¿o no? Si yo multiplico los dos vectores directores de un plano, me da el vector normal al plano, pero es más fácil sacarlo así. ¿Ves? Un vector perpendicular a otros dos planos. Entonces, si yo tengo un plano, que tiene dos vectores directores, si yo hago el producto vectorial de esos dos vectores, me da un vector perpendicular. Y yo lo que quiero que vea, es que la dirección del producto vectorial, y la dirección de la normal del plano, que es 3, 3, 0, es la misma. Pero son datos que te van a servir más adelante. La misma que la dirección perpendicular al plano. Porque la dirección es la normal. Juh. Eso que no. simplemente le表o que va a ir bajar, Gracias.